Música Gente que es lo que es, yo me hablo en TV nuevamente por aquí por el canal Recuerda suscribirte, dar like, activar la campanita, comentar y hacer de todo Claro está en mi canal En Sabana Perdida, Barre Nuevo, hay un jovencito llamado Edilio de Los Ángeles El cual ya tiene varios días desaparecido Y sé que los familiares, amigos, amistades, tienen que estar preocupados porque no saben nada de él Tiene veinte y pico de días desaparecido No saben si tuvo enemigo oculto No saben si fue que se fue para un país y no le dijeron a la familia Entonces, el inconveniente es que la familia está preocupadísima Quieren saberle que sea algo de él De lo que le haya pasado, si no le ha pasado nada, gracias a Dios Que Dios lo tenga con vida y salud En el día de hoy vamos a hablar de esto aquí en el canal Recuerda no irte sin suscribirte No irte sin dar like No irte sin compartir Entonces estamos activos, yo no hablo en TV para el mundo entero Este joven está desaparecido de hace varios días Él es de Sabana Perdida, Barre Nuevo El cual familiares Primundialmente la madre Amistad y amigos Tienen que estar muy preocupados En el día de hoy Porque él aún mira la fecha que es y no ha aparecido Tiene ya veinte y pico de días desaparecido Esperemos en Dios de que esté bien y en salud Como él siempre lo ha estado Bien, entonces mi opinión es Que recuerden ustedes que si ustedes van a salir con un amigo Un pana Ya sea cualquier persona Ya sea para cualquier lado Puede ser para el baño de su casa que usted vaya Tiene que decirle a su madre O a cualquier familiar O a cualquier amigo cercano Que sea su confianza Cualquier gente Decirle para donde usted va Porque usted no sabe si usted regresaría De allá para acá Puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier accidente Usted seguramente puede tener Algún enemigo oculto Y ninguna persona lo sabe Ni nada Bien Entonces lo que yo digo es Que debemos decir Para donde quiera que vayamos Esperemos en Dios Que Edilio de los Ángeles Esté bien Que eso es lo que esperamos Amigos, familiares, amistad y todo el mundo De que él esté bien Puede ser también De que él tenga algún viaje Para algún país Y no decirle a nadie Ya para que Sus planes no se le barajen Y ya Llamar ya cuando él esté allá Que esperemos también que sea eso Pero como vuelvo y reitero Hay que decir Para donde quiera que uno vaya Hay que decirle a cualquier familiar A cualquier amigo cercano Para donde uno va Porque algunas veces Nosotros mismos Tenemos un enemigo oculto Tenemos ya Algunas riñas Con cualquier gente Y no se lo decimos a nadie Para que no se busque Ningún tipo de inconveniente Pero también hay que decirlo Recuerde que los enemigos Son envidiosos Aparte de lo que son envidiosos Tienen cualquier maldad Para uno Que uno hoy en día No sabe Bien Que Dios ni lo quiera Que sea esto Que le haya pasado a él Pero también puede ser Que lo hayan secuestrado Pueden ser Que se lo hayan robado Por ahí Lo tienen por ahí Por un par de días Tulturándolo Lo que sea Que Dios quiera Que no sea nada de esto Y que el muchacho Te envidie en salud Edilio de los ángeles Bien Esperamos eso Entonces Le dejo saber A los familiares Hermanas Amigos Amistades De que oremos mucho Por Edilio de los ángeles Y que esperemos En Dios De que él esté bien Ya cualquier cosa Si él aparece Se pueden comunicar Al número Que le voy a dejar Al final Cártelo bien Y guárdelo En su contacto En su celular Su teléfono Una nota En una macota Escríbalo en la pared Por si lo ven por ahí Que llamen a los familiares Bien Porque en verdad En verdad El caso es muy lamentable Muy lamentable Recuerde usted Que cuando usted Tiene algún ser querido Ya que usted No lo haya visto Por dos o tres días Ya usted está preocupado Por él Imagínese Veinti y pico de días Sin saber nada Salió de su casa Y hoy en día No ha regresado Entonces yo no habló En TV Esta fue mi opinión Está desaparecido El joven Edilio de Los Ángeles De 25 años Residente en el sector Sabana Perdida De Santo Domingo Norte De Los Ángeles Fue visto por última vez El 23 de septiembre Del 2021 En el Distrito Nacional Su familia agradecerá Cualquier información Que tengan sobre su paradero Favor llamar al teléfono 809-513-5114 809-513-5114 Wildry de Los Ángeles Adelio de Los Ángeles ¿Qué es lo que salió? ¿Qué es lo que salió? ¿Qué es lo que salió? ¿Qué es lo que salió?